master como están bueno como muchos de ustedes saben aquí vamos a hacer reviews de todo tipo de colecciones y creo que es buen momento como ya viene el estreno como muchos de ustedes saben del episodio 8 de star wars hacer un review de yo creo que uno de los vehículos no voy a decir que el más depende de ustedes pero unos vehículos más emblemáticos de todo 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 lo que es ciencia ficción y definitivamente una de las mejores naves que existe en cuanto a figuras de acción y colecciones de se refiere al menos en la escala 3 3 4 en lo personal es mi nave favorita el vehículo de slash playset porque es muy grande no sé uno sabes que oye no es un vehículo o es un playset o sabes que lo puedo manipular es un vehículo para mí pues sólo para como para coleccionar hay como almacén siento que para la escala del ganófilo está muy bien hecha no está al 100% definitivo pero bueno sin más ni más les voy a presentar el halcón milenario también vale bueno El alcohol milenario de la colección Legacy. Más o menos. 80 centímetros de picosura. Pesa alrededor de 7 kilos. Más o menos para que se den una idea de la escala. Así. Cabina con espacio para 4 figuras. Chewbacca cabe ahí. Muchas características de sonido. Compartimentos. Para que puedan recrear las escenas de... Ah, se cayó. De la película. Que se nos iré mostrando más detenidamente paso a paso. Pero bueno. Comienza el review. Paso número 1. Vamos a... Abrir el compartimento. Para... Pon al fin. Cuánto capillas. ¡Pie! Bueno. ¡Pie! ¡Pie! ¡Ah! Ok, una característica, si no es que me favorito, una de las más importantes o más vistosas es la siguiente. Así es, se abre la rampa para que puedan entrar nuestros amigos rebeldes. Ok, la primera parte que se puede abrir de nuestro colcón. Aquí podemos apreciar el cañón, cuando lo muevas haciendo los sonidos. Aquí tiene el compartimento donde se escondían después de... Bueno, es un compartimento que puede ser para lo que quieras, la verdad. No me quiero comprometer diciendo para qué es. Ahí lo pueden apreciar. Aquí puedes sentar una figura. Aquí se mueve, senta con el cañón. Ok, ahí hay espacio para que comunique con la segunda parte del compartimento. A diferencia del alcohol milenario que nada más tenía una tapa removible, este tiene dos, tiene mucho detalle. Tiene los pegs para que puedas parar ahí tus... Tus figuras. Y puedas divertirte en gran lugar. Pero bueno. Pasamos a la segunda parte. La siguiente parte. Esto viene a ser lo que ya teníamos visto, que conocíamos, del alcohol milenario. Se parece un poquito a lo que ya habíamos visto. Está en la mesa de juegos. Tenemos el robotcito flotante para entrenar, un control aquí. Acá por ejemplo está la cama donde estaba, el área médica donde atendieron al look. Aquí hay otro compartimento, pero que está nada más como que simulado. Aquí hay otro compartimento secreto más. Para que puedas guardar accesorios otra vez. Yo creo que esta es la parte que más se asemeja a lo que nos habían dado en los ochentas, como el alcohol milenario. Así. Aquí ustedes pueden ver la mesita del juego. Que ahora se cubre. De los programas. La mesita. otra vez mucho espacio para que juegues y te pongas a hacer cosas un poco ¿Qué es lo que me gusta? Ahí estos pueden ver, atentos retráctiles, ya es que giro y caben hasta 4 figuras en la cara. Ok, este fue el review del alcohol milenario de la serie Legacy, espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo para siguientes reviews, antes de que me reclamen si no di todas las especificaciones, todos los, digamos, features del alcohol. Por ejemplo aquí, la nave de cargo. Voy por Cape Shuttle. Tiene aquí para mover los cañones. Aquí me van las antenas. El sonido de la cabina. ¿Verdad? Pero bueno, en general fue algo muy general. Quería compartirles, espero que les haya gustado. Suscribanse. Recuerden, regalen un like y nos estamos viendo más que bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!